hola a todos ustedes bienvenidos en mi canal gracias por estar aquí conmigo una vez más el día de hoy les voy a mostrar un poquito más de las cosas que ha hecho mi hermana Claudia en Asia esta es la segunda parte porque muchos de ustedes me lo pidieron y sé que les gustó entonces vámonos es una vez más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pongan me gusta y suscríbanse a mi canal. Dios les bendiga y nos vemos a la próxima. Sí, chao, 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 chao.